Tengo cinco nietas en casa con mi hija, es más o menos estresante, estresante, sabes que yo no tengo a veces ni diez mil guaraní para cargar, entonces yo le bajé el wifi en lugar de internet y ese para pagar, dios mío, 200 y algo, ya es caro, yo tengo que traer alguito, cualquier verdura, algo de vender para poder terminar ese estudio y yo quiero que mi hija termine ese estudio también, pero yo quiero el ministro de salud que venga a ver y exigir más a la gente que atiende más rápido acá, demora demasiado para atender. Vino con mi mamá, ya tiene, está con problemas de mamas, cada 15 días venimos porque no conseguimos turno, sus estudios tardan 15, 22 días, un mes, mientras le carcome la enfermedad. Quiero nomás que vayan a ver lo que es la parte de urgencia, hay un personal de blanco para curación, están formando fila, para una curación están un día perdiendo su tiempo cada paciente, no están cumpliendo una mierda en nuestro tema de salud acá en Paraguay y no puede ser, no puede ser que sigamos sufriendo todo el tiempo esto. En realidad que es por tema de la salud, eso es la queja de la gente, yo por ejemplo hace poquito estaba con mi mamá por tema de su radioterapia, estaba descompuesto y la salud uno no espera, claro que no, porque día a día se va empeorando, empeorando y si nosotros vamos a esperar que ellos nos ponen, pues afecta eso. ¿Por qué sabe? ¿Era el director de salud? ¿De salud? O sea, hoy se ven acá, pero ojalá para jugar la virulla, esa, no hay que salvar y bajar de huay, sesión. Vamos a cambiar después de este, ahora baja esa cela y cambia un baile. Ya cambiaste a la país, no hay que cambiar, vamos a ver, ojalá hay cambios. ¿Primeritos a luz? Son ocho meses de trabajo incansable por parte de todos, de todos los médicos, de la ciudadanía que puso también de su parte, pero hay que insistir en ese tema de la conciencia, de concientizar porque realmente estamos otra vez en el pico y ojalá no empeore porque ya no vamos, ya el sistema no va. Yo creo que a estas alturas el 90% de las personas de la población ya tuvo un familiar, un amigo o alguien con COVID. No sé si hay alguna persona que no haya estado en contacto estrecho ya con esta enfermedad de alguna manera. Hasta un niño de cinco años sabe lo que es, cómo cuidarse. Si no lo hacen es por inconsciencia. Mi nombre es Luis Domínguez Sánchez. Todo cambió de repente en la escuela, tengo hijos. El tema de la escuela es por WhatsApp, por internet, tener que hacer fotocopias. La profesora no nos explica nada y todo es un desastre. La educación, el tema del trabajo, porque hay mucha gente que está sin trabajo. Están las criaturas que están pasando hambre. Están, cada vez más, estamos peores. Que los niños vayan a estudiar de nuevo y que haya más trabajo. Para mí, que hace lo que pueda. Muy poco luego me meto en política y eso, pero en la noticia y eso. Hace lo que pueda. ¡Suscríbete al canal!